Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Yo soy Lady Simmer y hoy estamos en el nuevo reto Hoy vamos a empezar el nuevo reto del canal Y aquí tenemos a la protagonista junto a otros protagonistas que ahora os voy a enseñar de este reto Este reto es el refugio animal, ¿vale? En el vamos a tener que cuidar a 7 personitas Bueno, personitas no, son mascotas que tenemos que cuidar Y hacer que sean lo más buenas posibles, ¿vale? Este reto se lo inventó Windrarcher, no sé si lo digo bien el nombre, ¿vale? Y Aaron Simmer, que no se vio capacitado para hacer este reto, me dijo Lady, ¿por qué no lo haces tú que te gusta tanto hacer estas cosas? Y pensé, bueno, pues ya que estamos haciendo el orfanato de infantes a adolescentes Vamos a hacer lo mismo pero con mascotas esta vez, ¿vale? Pero los protagonistas de esta serie no son ni nada más ni nada menos que Amigos youtubers también que están conmigo muchas veces en los vídeos y tal Que voy subiendo al canal Os los voy a ir presentando, ¿vale? Esta perrita, porque es una perrita Se llama Majo, ¿vale? Majo, en vez de llamarle Speed Simmer, ¿vale? Le llamé Majo porque a ella le llaman Majo ¿Vale? Es un husky Y es aventurera Activa Y sabuesa, ¿vale? Ella es una perrita que no se cansa de hacer travesuras Y vamos a tener que Ayudarla a que se porte bien y todo esto Todos estos animales, ¿vale? Se supone que son Perritos y gatitos abandonados que ella ha ido recogiendo durante todo su vida ¿Vale? Y va a cuidarlos hasta que sean ancianitos Incluso puede ser hasta que muera ¿Vale? El reto consiste, ¿vale? Que no lo he dicho El reto consiste en cuidar a 7 mascotas Sean todos perros, todos gatos O mezclados, que es mi caso Y cuidado, desde que sean cachorros hasta que son viejecitos ¿Vale? Tenemos que hacer que el perro o el gato No haga nada malo Es decir Ladrar para despertarse Subirse a encimeras Revolcarse en los charcos Beber de charcos, etcétera ¿Sabéis? Bueno, pues tenemos que corregir todas esas cosas Y yo también quiero adiestrarles para que se tumben de la pata, etcétera, etcétera Todos los animales que tenemos aquí ¿Vale? Bueno, ella es majo, ¿vale? Para que la conozcáis Es cachorro, por eso no lleva ni collar ni nada para el estilo Pero cuando crezcan todos ya les pondré su collarcito y todo, ¿vale? Luego tenemos una... Una... Una gatita que se llama Flor, ¿vale? Que ella es una bombay Y es negrita, como podéis ver Y es comunicativa, cariñosa y perezosa ¿Vale? A ella le encanta dormir Echarse unas fiestas muy largas Pero también es muy comunicativa Así que la veremos mucho ¡Ay, miau, miau, miau! Vale, seguimos Aquí tenemos a un perrito Que se llama Nomito, ¿vale? Nomito y es un Golden Terrier, ¿vale? Él es amigable Peludo Y fiel, ¿vale? Aquí lo veis Bueno, seguimos Por aquí tenemos a la gatita Mandy Que ella es muy coqueta Y tenemos Sus rasgos que son Perezosa Un poquito traviesa Y un poquito caprichosa Bueno, veremos a ver como Como La adiestramos a esta gatita Luego yo también me he incluido En la serie, ¿vale? Yo también salgo Esta soy yo Soy Lady Es una bot Tile Japones ¿Vale? Y yo soy cariñosa Lista Y asustadiza Tenemos a esta gatita mucho Sobre todo Por las encimeras Incluso encima de la nevera Vamos a ver como podemos hacer esto También tenemos al perrito Aaron ¿Vale? Es un labrador Retriber No sé si lo digo bien De color marroncito Y tenemos sus rasgos Glotón Verbal Y amigable Y por último Tenemos al perrito Aguas Aquí Que es un coli ¿Vale? Y tenemos sus rasgos Que es Sabueso Fiel Y juguetón Así que bueno Vamos a jugar Un poquito Tengo que decir Que tengo el mod De las mascotas Puesto Pero en este Reto No lo vamos a utilizar ¿Vale? Esta vez se me ha olvidado Quitarlo Entonces Lo que vamos a hacer Es No mirar Lo que Donde está el perro ¿Sabes? O sea Siempre Estar con nuestra Protagonista Humana Que se llama Sylvia Thompson ¿Vale? Ella es Aprendiz De veterinaria ¿Vale? Es una mujer Muy guapa Y muy hermosa Y es Fan de la heredible Fan de los gatos Y fan de los perros Y también como Como de esto Es amiga de todos Animales O sea Perfecta También tengo que deciros Otra cosa En este reto No podemos ganar Dinero por profesiones Es decir Podemos ganar dinero A través de hacer Pinturas A través de Escribir libros A través de Buscar objetos Por el mundo Y venderlos Pero nunca 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 Podemos trabajar Como profesión Es decir Ella no puede ser Veterinaria Tenemos que estar Todo el día En casa Con estos Travesillos Bolas de pelo El refugio Lo he llamado Si no recuerdo mal Patitas peludas O algo así Creo que si Créeme Patitas peludas ¿Vale? El refugio Así que No puedo esperar Tengo muchas ganas De enseñaros El refugio Así que Nos vemos allí Bueno chicos Estamos aquí En la casita ¿Vale? Y os lo voy a enseñar Un poquito He hecho Una mini Lavandería Ya que estamos También con el pack De colada También lo veremos Un poquito ¿Vale? Por aquí tenemos La comida La cocina Y el comedor Para poder comer Aquí tenemos Pues las cositas Para que puedan comer Las mascotas Un listo de pintura Por si Podemos Pintar y tal Y por aquí Pues un pequeño Despachito Para si También podemos Escribir y tal Y aquí tenemos El cuarto de los Perretes ¿Vale? Junto a un lavabo Para que los podamos Bañar y tal Y también un baño Y tal Y aquí tenemos La habitación De los gatitos Que con sus anederos Y sus camitas Y todo Y aquí tenemos Un baño Que es de nuestra habitación La casa Es tal cual No tiene nada más O sea Es que es muy Muy pequeña Y tampoco es que Podemos enseñar Mucha cosa Pero aquí tenemos Una terraza Que se ve que La gente que subieron La casa A la galería Se olvidaron de este plato Vale Bueno Vamos a Empezar a llevar A Silvia Este plato No sé si se puede comer Sí Obra de No sabemos de quién es Vale Y por aquí también Tenemos una piscina Y ya está No tiene mucha cosa más He cogido una casa Que sea A rán del suelo Para que los animales Puedan salir al exterior Sin tener que bajarlos Por las escaleras Y etc Y también Para que no Empiecen a subir A bajar Cuando sean más grandes Para arriba Para abajo Esto, lo otro Y así nos tengamos Todos bien Vigilados En una sola planta ¿Vale? Así que lo primero Que voy a hacer Va a ser llenar Los comederos ¿Vale? Llenar los comederos Venga Silvia Vamos a trabajar Que tenemos que cuidar Todas estas mascotitas Y tenemos que cuidarlas Vale Vamos a llenar Todos los comederos Ellos no sé Que están haciendo Recordar que el mod Aunque lo tenga puesto Ahora No lo vamos a utilizar En la serie Porque si no No tiene gracia La verdad A ver ¿Qué están haciendo Estos rebeldes? ¿Dónde están? Aquí Aquí están Están hablando Jugando Bueno No están todos Pero bueno Supongo que en algún momento Entrarán Y si no los llamamos No pasa nada A ver Vamos a poner la frecuencia Aunque en vez de ser de 6 Todas sean de 3 Lo veo mejor Creo yo Y bueno De momento ¿Vale? En teoría Cada animal Tiene su color ¿Vale? Os lo voy a mostrar Por ejemplo A Mandy Le he puesto una camita rosa ¿Vale? Con su arenero rosa Yo lila Con mi arenero lila Y a Flor Le he puesto una camita Amarilla Con su arenero amarillo ¿Vale? A Nomo Le he puesto Una camita verde A Aguas Una azul A Aarón Creo que una roja Y ¿Y quién me falta más? Ah Y a Majo Le he puesto Una camita amarilla De comederos No Nada más he puesto estos Porque ya tienen suficientes Mira Yo me voy a leer un libro Voy a llamarlos Porque no sé dónde están Que vengan para aquí dentro ¿Dónde están estos niños? Están aquí fuera todos No sé qué están haciendo Venga va Para adentro Venga chicos Para adentro todos Así Muy bien Vale Yo de momento Vale Como no tengo nada que hacer Me voy a poner a escribir Porque tengo que ganar dinero Escribir Libro de género Para niños Mismo Venga Venidos para acá todos Por favor Esto no me hace Ni caso O sea Es que Bueno No les he puesto A la que pienso Cositas para jugar Aquí dentro Ay pues mira Les voy a comprar cositas Para que jueguen aquí Y tal ¿No? Porque si no Vamos a ver Ya que estamos aquí Lo vamos a hacer En pleno directo El El Antón El tejón Pues ¿Cómo podemos llevar El libro? Ya sé Como lo vamos a llamar Ya que estamos en mascotas Lo voy a llamar De una manera A ver si me deja Porque claro Es que ha puesto Un modo construir Se ha puesto esto Vale Le vamos a llamar El Gato Ma Ra Ma Mi A U El gato Amarra Mami A Vale Y ahora Vamos a poner Por aquí Cositas Para que puedan Jugar Creo que es aquí Aquí puede ser Pelotitas Y esas cosas Para que puedan Jugar Divertirse Y todo el rollo Vale ¿Veis? Aquí hay cositas Para jugar Tal vez Sí Mirad Aquí hay cositas Para jugar Vale Pues le vamos A comprar Pelotas Vamos a poner Por aquí Dos pelotas Pelota Misifu Este también Esto también Vamos a poner Por aquí También un plumero ¿Lo puedo poner Aquí encima? No Lo dejaremos Por ahí Y compraremos Una cajita Para que podamos Guardarlo Todo Y esto No sé si es Funcional Pero también Lo podemos poner Por aquí A ver un momento Por aquí Podemos poner esto No sé si será Funcional No tengo ni La más remota Idea Esto es De un mod Que me descargue Es como En los Sims 2 Que pegamos Una cosa en la pared Pues eso igual Vale Así es mejor Bueno Ella está escribiendo Ahora Aquí tenemos A alguien Que está Asustado Creo que soy yo Soy yo Que estoy por aquí Asustada Y los perritos No sé dónde Se han ido Están aquí Está Aguas Y Aarón Aquí fuera No sé Qué están Haciendo Pero No me gusta Ni un pelo Pero bueno Mientras que no hagan Nada malo Todo bien Y aquí tenemos A Majo Con Nomito Y yo Bueno Yo de mi momento Voy trabajando Porque si no No ganaremos Suficientemente Dinero Y tenemos Que ganar dinero Para poder Pues alimentar A las mascotas Y se ponen malas Al veterinario Etcétera 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 ¿Sabéis? Pues eso Cuando llegan Las facturas Pagarlas Todo eso Y Mandy Yo no la veo Por ninguna parte No sé dónde Está la Mandy ¿Aquí hay alguno? No Aquí no hay nadie Tenemos que ir Vigilando A ver Dónde están A ver Es que en teoría No podría saber Dónde están Sin de esto Pero es que No sé dónde Está Mandy Mascota Juguetana Agua es una Mascota Juguetana Las mascotas Con este rasgo Adoran los juguetes Y quieren jugar Con todo Y es un perro fiel También Sí, lo sabemos No sabemos Dónde está Mandy Mandy Se ha ido por ahí Y no sabemos Ni dónde está Este es un omito Que está aquí Con Con Lady La verdad Es que no lo sé Bueno, no creo Que se haya perdido Por ahí, ¿no? A lo mejor está Por el jardín A ver ¿Están por el jardín? No Mandy, ¿dónde estás? Bueno, ya vendrá Aquí tiene comida Si tiene hambre Ya vendrá No podemos estar Mira Aarón Está por aquí Haciendo de llave Las suyas Bueno, lo que podemos hacer Es una cosa Mira Porque si no Me voy a rayar Podemos ver Dónde están Pero no podemos Hacer caso A los rasgos ¿Vale? Quiero saber Dónde está Mandy Lo que me está preocupando Muchísimo Ah, mira Dónde está No la había visto Mandy ¿Qué estabas haciendo aquí? Madre mía Bueno, esa no es tu cama En verdad ¿Qué quieres, majo? ¿Qué quieres? Vamos a ver ¿Qué le pasa? ¿Ir de aventura juntas? ¿Podemos ir de aventura ya? Sermonear por ladrar Ya empezamos a castigar A las mascotas Por hacer cosas Que no tienen que hacer ¿Eh? Venga La primera, majo Vale Vale, majo No se ladra ¿Vale? Aarón ¿Qué estás aquí, Aarón? Pedir canción Vale Dar bocado grande Coger, acariciar Abrazar Más opciones Pedir canción Ah, y podemos Hacer que Aarón Cante Perro Por perro Verbal Ah, vale Están aquí todos A mi alrededor Mira la Mandy Mandy le ha robado La cama a aguas Nomito No, nomito No ha sido ¿Ha sido Aarón? No Están ahí hablando Entre ellos Creo que será Mucho más Fácil hacerlo Cuando sean más mayores Todo esto ¿Eh? Pero bueno Hasta que crezcan Bueno, luego Con esas mayores Se podrán meter por aquí Mira Aguas está embastigando Le gusta buscar cosas Por la casa Y después De pedir Que investiguen Es un perro Policía Aguas Aguas ¿Dónde estás? Por cierto Ah, estás ahí Vale Y ¿Y yo dónde estoy? Ah, también estoy por ahí Vale ¿Y Mandy? Ahí ¿Y Flor? Es verdad Hace mucho Que no veo a Flor Ah, también está ahí ¿Están todos A mi alrededor? ¿En serio? ¿Es una gata cariñosa? Los gatos con este rato Les gusta seguir Los dueños Por toda la casa Vale Pero Hace falta Que tenga Los Siete Animales Aquí A mi alrededor Es que están Todos Los animales Todos Madre mía Y luego Para sacarlos A pasear Esto tiene que ser Una locura Bueno Bueno Haremos Pasios Cortos A ver si acabo ya el libro Vale Vale Ya he terminado Vale Vente para acá A Hacer un pipi Majo Majo está por ahí Brincando Saltando Tenéis pelotitas Y todo para jugar Porque me seguís Todo el rato Se encanta Mira 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 Ahí va Agustín Ahí va Agustín Aguas Aguas Y Mandy Me vienen conmigo a hacer pis Ah no Aguas Mandy se va A hacer cacao Pipi No sé Que va a hacer Ah no Va Allí Al de esto Muy bien Así me gusta Les puedo también elogiar Cuando hagan cosas buenas Animar a portarse mal No No hay ninguna mascota Que no le tema a nada Ni siquiera aguas Cada mascota Tiene sus propios miedos Concretos Así que observa a tu mascota Para averiguar Que cosas le asustan No hombre No Mira Vamos a ver la tele Ver la televisión Madre mía Por favor Bueno chicos Pues lo vamos a dejar Por aquí Este primer episodio Para que veáis Los protagonistas Y que vamos a tratar De hacer Vale Silvia tiene muchísimo Trabajo Con estas Siete peludas Mascotas Así que bueno Vamos a ver Como se las apaña Para Hacerlo Todo Fenomenal Y ganemos este reto Así que bueno chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este video Si es así Dejarme Vuestro like En los comentarios Dejadme inscrito Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No lo dudes Suscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún No me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la caja de información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego Adiós